Los cancilleres y representantes de los países de la Organización de Estados Americanos suspendieron el miércoles una reunión sobre la crisis en Venezuela sin llegar a ningún acuerdo. Esta sesión en la OEA busca ante todo el poder realizar una evaluación colectiva y objetiva de la actual situación en Venezuela para así identificar los mecanismos a través de los cuales podamos apoyar el acercamiento entre todas las partes involucradas por la vía pacífica de la negociación. Sobre la mesa había dos declaraciones, una presentada por el bloque de 14 países del Caribe, el CARICOM, y otra lanzada por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. Esta última incluía la liberación de los líderes opositores presos, suspensión de los juicios a civiles en tribunales militares, un calendario electoral con observación internacional independiente y el cese del llamado a una Asamblea Constituyente. Esos elementos estaban ausentes en la propuesta de CARICOM. En la reunión había 34 delegaciones acreditadas, incluida Venezuela, que no acudió, y se requerió un mínimo de 23 votos a favor para aprobar la declaración. A pesar del fracaso en la reunión de cancilleres, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que Venezuela sigue en la agenda. Mientras que la canciller del país petrolero, Delcy Rodríguez, dijo desde su país que Almagro y la oposición fueron derrotados.